Por lo que sea minade se ha subido el 2 para empezar. Joder que empanado ha hecho esto tío, se me había olvidado que tenía que darle lo de terminar transmisión. Pégame, pégame, pégame. Pégame, pégame, pégame aquí, pégame aquí. Es horrible el vertical, es lo que hay, lo que te... Lo puedes mirar en kick, que es donde está el simming de verdad. Pégame, pégame. Pégame, 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 pégame. Pégame, pégame, pégame. Pégame, pégame. Pégame, pégame. Pégame, pégame, pégame. Joder, ¿dónde ha dejado la Wiffle, hija de puta, tío? ¿Tengo una polo jungla o qué coño? Sí Quiero saluditos, mira a ver si me puedes quitar el directo ese Bueno, a ver, es que el Warchi me dijo que tenía que darle a terminar transmisión Pero claro, como nunca he hecho eso, pues se me ha olvidado Y salía el directo ahí, que estaba en directo pero que no se ve nada Porque ya lo he cerrado, ¿sabes? Puedes arreglar el... O sea, bueno, lo puedes hacer en privado pero... Mejor que se viera ahí... En negro y ya, ¿sabes? Bueno, a ver... Está siendo un contagion de primero, tío No puede ser tan cabrón Tío, regresa ahora Bien, ya, 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 ya. Bien, ya, 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 ya. He perdido el verde, pero es lo que es. ¿Te parece el fichaje de Olmo? Ah, eres muy buen jugador, pero preferirías no gastarme 60 millones en alguien que ya tenemos en el puto Barça, tío. En la tuya. No, en el hipotter. Loki está alrededor. Ok. ¡Suscríbete! ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos ha dado 7 años en tirar el puto Daging y le va a tirar el cabrón! ¡Suscríbete! ¡Mira a mi Nace que alfa, tío! ¡Está más muerta que Muertini, chaval! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se lo voy a hacer! ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? O sea que tiene que ser una cargada ya ¿Qué puto? Uno cargado y no el dos ¿Será cabrón? Eh... ¿Para ir a crítico? Bueno, algo La medusa va sin beats, creo Si va con blink Y daseando todo el rato in, tío Otro loco, tío Es que yo alucino Es que es una barbaridad, tío Bueno, voy a regraullar Voy a round Ni sea No hay nadie ¿Puedo usar con blink, tío? Es que... Bueno De las escuelas de super malas Ya, ya lo sé, saludito Es lo que ponen en YouTube El caso es que lo tengo todo como lo tiene el Warchi Entonces pensaba que lo tendría bien puesto, ¿sabes? Bueno, no pasa nada Para el siguiente lo cambiaré Es que cuando hay gente decente, tío Es que parece Parecen otros games, tío Ok Dejadre No beige Igeben Nada, haremos lo que he hecho antes De Hacer una hora, horita y media Y luego cambiar Para no dejarlo totalmente de lado Y aprovecho así Para pillar todos los viewers que pueda Y que la peña se entregue sin streaming Pues evidentemente Todo el mundo viene primero a Twitch antes que a Kill A no ser que vea el streaming A no ser que Sea Yo que sé El típico monchito, otro tubo Drop it, ¿sabes? Autopiever de YouTube, pero en la Twitch Deja divertirte a la morada Una hora que vaya a pasar, la verdad A mí me daría una alegría, la verdad Alguien estaba de camino y no sé quién La Medusa, imagino, ¿no? Sí Puedo Dasear dentro de dos redes, tengo defensa física Tienes Atena aquí ¿Qué en medio? ¿Puedo cortar el blink? Sí A ver si gasto el taunt en mí ¿El Apolo? Apolo, 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 Apolo A mí me están grabando, papito, tío Yo no he sepado, te lo juro por mi madre, ¿eh? ¿No le puede dar la W, tío? Pregunto, ¿eh? No le puede dar la W No le puede dar la W Mira la vez que se tira el cabrón, tío Qué locura, bicho Es que para esto le regala el puto game, hermano Es que es de traca, hermano De traca De traca, tío Muy bien, chaval Hijos, vaya humillazo, bicho, bicho ¿Qué dice combat? La verdad, Tortuga Le hemos puesto el icono, tío De 50k, bicho Trata a probarlo, a ver si te gusta Si no te gusta, pues te joder Pero por lo menos te lo hemos puesto Muchas gracias por esos bicho, por cierto, bro Son un carajo Mierda, no ha comprado Pues ya veremos, ya veremos Combat A ver qué tal Joder, soy nivel 11 14 nada más Yo vi gordísimo, la verdad Me voy a dar muerta ahí Pues la puedo dar por tirar la puta torre recruitment Peso Enemy Orte Mate Daun Es un puto lo que hay en los sub-box Riga, esa güey es un medio local Oh, tío, en verdad venía a haber quedado Oh, eh, tío, venía ya para Starter Cabo de los muertos Putada, tío, pensaba que había ido a pillar eso Ven, 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 ven Salta, se oye Pero escucha, pero gordísimo Me pega la medusa y no me hace ni cosquilla Te ha quedado full física ya Sí Es que el ring igual cuando Me lo estoy haciendo ahora, tío Cuando llevan cuatro del mismo Y después me hago El aura de lo que se hacen Echa para adelante, echa para adelante Pero si no, canonas, tío Me pone el pirulo Hacemos alto No llevo Joder, Julio No llega ninguno, tío No, eso es verdad ¿Tienes alto? No Le voy a pegar un pepinazo a esta Están trolleando, eh A ver si me pega un taunt Están pegando al Loki No sé dónde está No sé por qué se han guiado todos, tío Se ha guiado a venir Mira al Loki Un poco más y están turtados Hijos putas Mira, mira, mira ¡Hada si ao! ¡Hada si ao! Le he dado, eh He tuneado a tres Está aquí todo el puto equipo, brother ¡Suerte! ¿Es algún tipo de broma, tío? ¿Es algún tipo de broma? Suerte, chaval, para ir de Que subiéramos en el puto Fénix En esta puta toma de decisión Y dice Hostia, hay un puto de ir al 18 Ahí en la izquierda Voy a rotar siendo la DC En la Atena Venga, vamos a volver aquí No sé qué Bueno Perdemos la tierra 2 en la derecha Nos sacan 7k Perdemos la torre en medio Se van a hacer el piro ahora O sea, pero es que esta peña, tío ¿Qué cojones piensas, brother? Julio, ¿por qué no subo, tío? Julio, ¿por qué no subo, tío? Frase célebre Julio, ¿por qué no subo, tío? Está bien Está bien el ring igual Saludito a este caso ¡Qué locura, tío! ¿Este qué? Y se cae ahí Delante de todo el mundo A uno de vida, piche ¿Pero qué? A ver si puedo catar a la medusa Pusheando No sé, pero yo quiero pillar El totem ese del medio Muy buena build El del loco, y lo de no Aquí es a ver quién trollea más Un equipo Voy a farmear en el 20 Y voy a empezar a moverme No me va a consumirlo, tío Que sea tan barata La... La realidad Supongo que la han hecho Para que te puedas comprar O sea 1100 del tirón En menos que el otro Pero es raro La verdad es que la Yan Puede ser tan barata No me va a hacer No, no, amigo A pata A patita Ay, que poco me da ese, tío, de oro ¿Qué coño hacen? Y se gasta las putas bichas, eh Me voy a dar play de la puta sila, cabrón Y necesitan muertísima Estoy yendo para allá, eh, el tirón ¿Echasea a alguien más? El Loki solo, creo No Está un pego el Loki, cabrón Mira cómo estaba, tío No falle, no falle Ya no puedo tanquear esto, eh El Loki ha sudado de mi nado, tío Podemos hacer fire ya y ganar este din de mierda, tío He ido comprando un puto... La verdad que si vacila con la buila esa de mierda que me lleva Se hace un vago El 80% de la vida de la merusa, eh Estoy mirando en peros porque estoy viendo lo que te cuento No va a poder, no me lo creo Ah, vale Misi de Apolo y de Rama De Apolo, de... Bueno, de Apolo no De Apolo, de Apolo, de Apolo, de Apolo No hace tiempo que no me he sacado un resuelto con un tir, cabrón Últimamente la vez que he sacado con la Mataraz Pues pa' qué, sinvergüenza, si no van a pasar de su puto red y del verde Venga Tremendo arzula me ha salido, Julio, tío Me duele el ojo Es el logueo del mundo de su mierda, eh Mira que a mí nunca me había salido uno Pues desde que entré en los putos barcos, tío Cada dos por tres, uno De regalo, pon, venga Tío, por qué te ponen aquí, yo no sé qué era, tío Pero por qué se han ido O sea, la intención es lo de cuenta Y está jugando bien agresivo y tal Cuando tiene que hacerlo Pero es que no para de vomitarse el cabrón Vaya muy buen speaker, ¿no? Mira lo que me ha quitado La perra esta Mira la Apolo Ah, sí, sí Mira si llega Julio Necesito un kill tuyo Pues ¿Para cuánto estaba, tío? Pensaba que no lo iniciábamos ni de coña, eh No sé No sé No sé No sé No sé ¡Peace!